Suena a continuación en Cerro a la Izquierda, Durante tus ojos de Claudia Melgarejo. De ellos purpurean mis praderas, Rodeas tú mis esferas y me imprimes tus dos sellos. He despegado con ellos las suelas de mis zapatos. Hay caos que ya no ató, Sostenida en tu mirada, Mi verdad va sincapada, Pestañeando este relato. Oh, oh, oh. Respiro a través del agua, El agua que me contiene. Olé aquí, Que va y que viene, Sentires que toma y fraguas, Que asoman como la enagua, De un vestido bien coqueto, Con sentimiento, Con sentimiento concreto, Con amor enamorado, En estilo cafeno y en tu océano, Me meto. En tus ojos de amigos. De mí para secarme salgo y llamo a tu mirada Mi piel clara y muy helada, evidencia mi desarme Mi decisión de entregarme párpidamente soñando Entreabriendo y mal cerrando para no perderme nada Respirándote agitada en tu pecho parpadeando Música No te sueltes